Yeah, oasis, let go, let go. Trato, trato, y queda en nada, peleamos otra vez. Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque como un bebé. Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda. Y solo dame un break, 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 creo que tú jodes como la ley, no digas de nuevo qué. Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vací. Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vací. Baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera en que tú lo vas a decir. Baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí Trato, trato y que de nada Miramos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, ¿por qué? Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya Me esperas que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, ok, trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor que empiezas de vestir Pa' que te voy a mentir Chica, ya va Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Te gusta la manera cuando me lo muevas y Así que baila pa' mí Baila pa' mí Te gusta la manera cuando me lo muevas y Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo muevas y Baila pa' mí Baila pa' mí Mami, da mi break, break, break Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas y Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas y Baila pa' mí 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 Baila pa' mí